Cuando nos cruzamos a Cintia Santos por los pasillos del Daily Center, caminaba cabizbaja, meditabunda. Como si las blancas y frías paredes del edificio estuvieran a punto de caer sobre sus espaldas, tal era el peso que llevaba esta mujer sobre sus hombros. Salía de la corte 1707, dedicada exclusivamente a casos civiles de incautación de bienes. Resulta que en marzo de 2016, la policía de Chicago confiscó su camioneta, y casi un año después, aún no lograba recuperar. Me dijeron que mi esposo estaba guiando en el auto con droga, pero no era verdad. Y poco importaba. Es que la camioneta, una Chevy Suburban 2015, valuada en 40.000 dólares al momento de la incautación, era propiedad exclusiva de ella y su nombre ni siquiera figuraba en la causa criminal contra su marido. ¿Cómo es posible que la justicia sea tan injusta?, se preguntará nuestro televidente. Pues la respuesta puede buscarla en la Ley Estatal de Incautación de Bienes, Forfeiture Laws, como se las conoce en inglés. Su origen se encuentra ya por los años 80. Su objetivo original, castigar a los capos de la droga, confiscándoles el fruto de su labor ilícita. Yates, autos de lujo, joyas, dinero en efectivo, usted entiende. Sin embargo, quienes diseñaron la ley entonces, no tomaron en cuenta sus efectos colaterales, como explica el analista Ted Dabrowski del Illinois Policy Institute. En la ley criminal, se aplica la ley contra una persona, pero en la ley civil, pueden confiscar propiedad sin condenar ni acusar a una persona, porque la ley se aplica contra el bien, contra la propiedad. Y eso afecta a gente aparentemente inocente como Cintia y sus cuatro hijos. Tuve que llevar la agua con los hijos míos para trabajar y al doctor, a hacer compras, a lavar ropa, a los niños para la escuela, a los niños para el doctor también. Y eso no es todo. Como Cintia comprobó después, mediante la ley de confiscación de bienes, el dueño de la propiedad necesita de sus propios recursos para probar en corte que, por ejemplo, su vehículo, su casa, su cuenta de banco, su televisor, su computadora, o tal vez su teléfono celular, no estuvieron involucrados en crimen alguno, sostiene este abogado de la Asociación de Libertades Civiles, ACLU. Contrario a lo que sucede con las personas acusadas de cometer un crimen en las cortes de incautación, no hay abogados que atiendan de oficio a quien no pueda costearse uno. Así que las opciones son gastar su propio dinero para contratar un abogado que lo ayude a recuperar su propiedad o hacer lo que hace la mayoría, resignarse y darla por perdida. Desde 2009, cuando la policía de Chicago comenzó a guardar documentación sobre sus cuentas con dinero procediente de remates de bienes incautados, la fuerza ha recibido 72 millones de dólares, de los cuales retuvo 47 millones, envió más de 7 millones a la policía de Illinois y 18 millones a la fiscalía del condado de Cook. La intención de este programa es que las personas que utilizan bienes de forma criminal no puedan enriquecerse de ellos, asegura la fiscal Kim Fox, pero queremos hacerlo de una forma que no implique un abuso a los derechos civiles. Sin duda genera un conflicto y vamos a revisarlo, culmina la fiscal.